Estamos tocando pues los éxitos que ustedes andan pidiendo Nosotros hoy queremos en este programa presentar Los números que vienen en el próximo LP Y que ya salieron unos en un LP que acaba de salir por aquí Como ese mi acordeón está pitando Es un número que ya ustedes lo han escuchado Por aquí se va a seguir escuchando Y ahora va a cantar Domingo Valdivia Un número que viene en ese mismo LP Y se llama Me vieron llorando ¡Gracias! No tienes corazón por las cosas que me haces De que se acabó el amor, que tú tanto me juraste Tú no tienes corazón por las cosas que me haces De que se acabó el amor, que tú tanto me juraste Ya que mi Señor me permitió en tu carácter No tienes nada razón, pero tú no eres culpable Y yo tampoco lo soy, aunque a mí muy tolerante Que te has llenado de cosas que fueran celosas, ya no tan amables Que te has llenado de cosas que fueran celosas, ya no tan amables Y yo congado de la vida, que llenas mentiras, me hay que enredocarme Y yo congado de la vida, que llenas mentiras, me hay que enredocarme A mi sonico yo son gritos, me dieron un cariño para aparentarme Y como si te he visto contigo, yo te han valido, no más para engañarme Me vieron llorando, besos se agarraron Me vieron llorar, besos se agarraron Hoy que hago en este mundo sin tu amor Ya no soy nadie Te quiero con más ninguna O más que nadie lo sabe Hoy que hago en este mundo sin tu amor Ya no soy nadie Te quiero con más ninguna O más que nadie lo sabe Te hiciste escoger Entre tu amor y mi madre Yo creí en no ser bien Y no es más por tu parte Te dolía yo también Pero te vi de esa planta Yo no pensé que una mujer Cuando quiera un hombre Quería a tu familia Yo no pensé que una mujer Cuando quiera un hombre Quería a tu familia Yo en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya Y odi a la mía Yo en mi caso ha sido al revés Yo quiero a la tuya Y odi a la mía Te querés, te querés Si me voy a la tuya Pero tan cabal No termina, termina Ya perdí toda la socialidad Mañana de blancos Maños que no Me vieron llorando Esos se agarraron Me vieron llorando Esos se agarraron Me vieron llorando, después se agarraron Me vieron llorando, después se agarraron Me vieron llorando, después se agarraron Me vieron llorando Gracias, muchas gracias Bárbaro, bárbaro ¡Riquísimo!